Sí, yo lo que quiero es que tengamos un peronismo competitivo, un peronismo que nos permita realmente pensar en que podemos aportar al futuro de Argentina, que podemos ser competitivos, que podemos realmente tener futuro, porque si seguimos haciendo lo mismo, de la misma manera, ¿por qué vamos a esperar mejores resultados? Yo quiero un peronismo competitivo, yo quiero un peronismo que se plantee no como una contradicción, sino como una etapa superadora al actual gobierno, que podamos realmente plantear lo que venga. El peronismo está en una crisis profunda, el liderazgo tiene que emerger de abajo para arriba, entonces creo que en cada una de nuestras provincias hay que hacer que resurja ese peronismo con nuevos o los mismos, o lo que sea, referentes que puedan ser realmente competitivos y ellos son los que deben liderar el proceso que viene. Yo milito los 14 años en el peronismo, he enfrentado a los candidatos del kirchnerismo en mi provincia y he ganado, pero yo soy peronista estructuralmente, nunca me he ido de ese espacio, ni mire, no, en la exclusión como mecanismo de construcción política, todo lo contrario, tenemos que trabajar todos juntos, no está mal trabajar en cualquier espacio, de hecho en mi provincia si bien yo conduzco el peronismo, yo conduzco un frente donde hay 7 partidos políticos, y convivimos muy bien y no tenemos problemas. legisladores nacionales, provinciales, concejales, intendentes, y pensando en cómo reconstruir, cómo interpretar el mensaje de la gente de las últimas elecciones, la verdad que Juan Manuel fue muy claro y nos anima y nos entusiasma de interpretar lo que quiere la gente, cuando el peronismo en su conjunto, los dirigentes en su conjunto, empecemos a interpretar qué es lo que quiere la gente, hacia dónde quiere que transitemos y que lo hagamos en conjunto, creo que esta realidad que hoy vivimos y la vamos a ir cambiando, desde el peronismo pero también para la sociedad en general. La figura de hoy de Juan Manuel es muy entusiasma, pero la verdad que yo lo veo presidencial.